Inicia el día bien informado con las cinco notas más importantes de ayer. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló que en Latinoamérica hay medios y periodistas pagados por el financiero George Soros, y agregó que son activistas políticos con una agenda mundial definida y perversa. Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional aseguró que Estados Unidos mantendrá el funcionamiento del Título 42, una política fronteriza que permite la deportación rápida. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no testificará en el juicio en su contra por difamación y violación hacia la escritora e, Jim Carro. Remesas a México suben un 11.4% el primer trimestre de 2023 y marcan récord, estas representan cerca del 4% del Producto Interno Bruto del país. El PSG se plantea sancionar a Messi por escapada promocional a Arabia Saudita, debido a que no contaba con permiso por parte del club parisino.